¿A qué mataron? A Felipe Pirela, un venezolano. ¿Por qué? Él canta una canción de Javier Solís, el mal querido. ¿Cómo es la canción? Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decía, pobre de mí, porque al quererla me malquería. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. Al conocerla nunca creí lo que decía, pobre de mí, pero olvidarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. ¿Cómo es la historia de esa canción? Este es Felipe Pirela. ¿Va a grabar? Sí. Es que esos días tienen que ser el lunes, fíjate, las seis en punto. Esto le va a contar la historia. ¿Me ha hecho ni idea? ¿Qué? ¡Mira! Le va a dar, ¿verdad? Esperate que cante la historia, ¿eh? Mira, es que Felipe Pirela lo mataron, lo apuñalearon, porque estaba en la cama con una mujer de otra persona. ¿Ve? Y yo a veces sueño como si ese iba a ser mi fin. ¿Ve? Porque yo fui malo. Ahora me estoy acompañando. Ahora quiero entregarme a Cristo. ¿Como calulo o de verdad? No, de verdad, de verdad. De verdad. De calulo es chiste, pero el mío es cierto. Decir para qué loco. ¿Cómo es que...? ¡Qué loco! ¡Ja, ja, 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 ja!